Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de flamenco y poesía, un domingo más de ti en el Teatrillo Grupo Cero. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verte, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes y tengan cuidadito de comenzar a creer que yo soy ministro, patria o marido, así de sencillo, obrero, cansado, un mal dictador, no señor, no señorita, yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lee y escribe y a su hora hago el amor sin utilizar condón. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verte, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes, intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Vaz hizo una obra maestra dedicada a los obreros, escuchemos su respuesta, somos del barrio, del barrio de los pobres, y no queremos, no miremos, no queremos progresar, y no queremos, no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, azul, un pedacito de cielo que me separe de mí, vamos, murga, vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos, te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Muchas gracias y bienvenido. Este micro se escucha fatal, ¿eh? ¿Sí? ¿No es mejor dejarlo fijo? Hace mucho... Oye, a mí me quedé un afinadito, porque... Pero ahora... ¡Ay, ay, ay! Me parece que... el 3 va a ser mejor. Un segundo. El 3 es así. ¿Ese es el vídeo, no? Mejor así, mejor así, así nos podemos mover por el escenario y disfrutar del espacio del teatrillo Grupo Cero tan maravilloso que tenemos. Bueno, y vamos a hacer ahora... ¿Creciéndome fui dando cuenta? ¿Eh? ¿Creciéndome fui dando cuenta? Al 2. Esta es una canción del nuevo disco que estamos preparando, que estamos construyendo todavía. El poema de Miguel Oscar Menaza, que se titula Creciendo, me fui dando cuenta. Para todos ustedes. Lo primero. ¡Creciéndome! ¡Maravilloso! Lo primero. Lo primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor, amar el amor Ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Y por verse la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre Por la misma persona Y tener la valentía por amor De despeñarse Por el desfiladero de las sombras Cada vez que lo amo Deje de soñar Y el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos enamorados De bailarinas, lunas, lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún enterrando otras horas de mi vida Ingresé en el costos Los dores quietos giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era solo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda Eso, creciendo me fui a la cuenta Gracias amigos Muy bien Y ahora podemos hacer Su gemela La gemela En la canción no me fui dando cuenta Que es supervisión astral Son las gemelas Porque las hicimos A la par Otra canción de nuevo disco Y a ver que dicen por aquí Los amigos y amigas Oh, qué bonita Buenas tardes artistas Nos volvemos a ver de nuevo Seguí, dice Carlos La Torre Teresa Pue Seguimos Carlos La Torre Estás impresionante Virginia Sirvila Sean Buenas tardes Carlos, vámonos con esa hamburgia de CAI La tierra con más gracia Y salero que he visto en mi vida Todo tuyo Es el escenario del teatrillo Virginia Teresa Bravo Muy bien, muy bien, muy bien Amigos Venga, venga Compartados Que si somos más Podemos ser mejores ¿Qué tal, compañero? ¿Te acuerdas? Eso Supervisión astral Al dos ¿La tienes? Sí, no Supervisión astral Vivo en el mundo Por encargo de la poesía Ave de par Incendio de borrascas Lejanas serpientes me recuerdan Primitivos Aconteceres Desentierro en la vijón de la duda Y esta vez En tu bar de volar El anglo Le, 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 le Le, 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 le Le, 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 le Ay En mi casa A solas con mi grandiosidad Tomo un trozo de barro Y hago del hombre una canción Paseo por las letras ¿Viste? Paseo por las letras Toda mi verdad Es la poesía Suprema desviación Sin límites Más allá de su cuerpo Nada Por eso vivo Donde vivo Lere, 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 lere Muy bien, Supervisión Astral, un poema de Miguel Oscar Menaza para todos ustedes, hecho por alegrías. Ahora vamos a hacer una canción de nuestro primer disco, y único para ahora, que todavía no hemos grabado el segundo. Hasta que no haya dos, no hay uno, así que... y hasta que no haya tres, no haya dos. Bueno, poco a poco. Entonces, vamos a hacer Estoy aquí parado, otro poema de Miguel Oscar Menaza, que os va a gustar mucho. Vamos en espera del videoclip también de este. Trabajo atrasado. Estoy aquí parado. Al dos, ¿no? Al uno, dice aquí, no, al dos, al dos. Vamos en casa, es alegría de vivir y de bailar. Vamos en casa, vamos en casa, vamos en casa. En el centro de la tierra, aquí donde la tierra, va todos los arrebatos. Parado como una flor, parado como una flor, parado como una flor, en la estación perfecta. Canto y mi poesía es una voz entre las voces, de que hasta aquí dejaba en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos, que hasta mi ser me pesó, y tuve que dejarlo. Fui la sangrante pampa desolada. Fui la sangrante pampa desolada, a creste paraíso, el de las contradicciones, abrupta y paradoja, la del hombre. Abro mi corazón, y en mi corazón no encuentro nada, solo un poco de sangre y un poco de pus, porque vi morir mucha gente. Vivo morir personas de todos los colores, blancos y negros, con los mismos motivos y por motivos diferentes. Vivo morir por carencia, y vi morir por exceso, por la boca, y también vi morir por el culo. En medio de la selva, un hombre este siglo, murió en medio de la selva, y en los palacios, y hasta con la cabeza metida en plena mierda. Vivo morir, mis propias ideas, mis propios deseos, como hombre este siglo. Vivo morir, mis propios deseos, como hombre este siglo. Vivo morir a Dios, y en mi regazo también, a punto de morir, la poesía, inutilizada por la moda. Mal vestida, para que su ser, sea la fiesta que la nombra. Llena de flores, y de muertos, pequeños llantos más que gritos, pequeñas vueltas de la vida. Más que grandes viajes. 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 Vivo mama. Sarlatote Rahes. El primero, cede el segundo, donde te marques un buen zapateo, Virginia. ¡Oh, my God! Fijaros, si estaba en sí misma, lo que se me olvidó hasta compartir. ¡Ah! Como artir. Bueno, dale, dale, compartir. Sé que se le había olvidado la comida en el horno. Grandes los dos artistas. Yale Parra dice, buenas tardes. Muchas gracias por la dedicatoria a los dos, pero especialmente a ti, Virginia. Enorme alegría, como ayer me has dado. ¡Ole! Bravo, bravísimos artistas, sois tremendos, dice. Por aquí nuestro amigo Carlos Latorre. Bueno. Seguimos. Vamos a hacer... ¿Por qué no hacemos bujía supersónica de luz? Otra alegría. Hoy estamos alegres, ¿eh? ¿Será porque estamos cumpliendo años? ¡44 años! ¿Bujía supersónica? Bujía supersónica de luz. Una alegría. ¿Al dos será o qué? Al dos, por medio. Al dos por medio. No, eso se suena. Ah, bujía supersónica, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Súper sónica, de luz y de estéril. Gitarrista tiene muy buena memoria. Toma. Es que está... Bueno, pero empieza en tu... Pero que la tengo que buscar. Vale, la tengo que buscar. Mientras tanto, yo aprovecho para invitarles al recital de poesía de Miguel Óscar Menaza, que será hoy a las 7, aquí en el Teatrillo Grupo Cero, emisión en directo a través de Televisión Grupo Cero, que es el acto fuerte del fin de semana. Nosotros somos sus teloneros, así que en breves instantes... Bueno, no, todavía no son tan breves, a ver cómo vamos de hora. Y 33, bueno, todavía tenemos unos minutos, pero vayan preparándose para... Estamos haciendo boca. Para el recital, que hoy será la tercera parte de Tu cuerpo es el amor. Olé, eso es, esa manita, dale, olé. Eso, ¡viva la poesía! Eso, ¡viva el flamenco y toda amenaza que tantas alirias nos da con sus poesas. Eso. Olé, olé, asa, ¡vamos ya! ¡Alegría, alegría para todos! Eso. 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 Bueno, eso. 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 ¡Olé, olé, alegría! Quise apagar los gritos que traía de América en mi vientre Y me estalló en el pecho el llanto desgarrado de los Andes La violencia de un idioma luchando por su libertad Y nunca más pude callar y nunca más pude vivir en paz La violencia de un idioma luchando por su libertad Y nunca más pude callar y nunca más pude Después de los primeros golpes Me fui documentando buena conducta Certificado de haber nacido vivo Y el DNI de un muerto para salvar las apariencias Me vendieron una casa a pagar en 15 años Y un coche en tres Y un coche en tres Los dejamos morir Y un coche en tres 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 ¿A mí la poesía me lo permite todo? La receta para estar también es psicoanálisis y poesía. La receta para estar también es psicoanálisis y poesía. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino, palabra contra palabra. Un cuerpo a cuerpo insostenible, vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo, como cuando nos encontramos la primera vez. La receta para estar también es psicoanálisis. La receta para estar también es psicoanálisis. ¡Gracias! Anhelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud. Baila conmigo por primera vez, la música que bailarán los siglos venideros. ¡Gracias! 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 Muchas gracias amigos Ahora sí nos despedimos Hasta el próximo concierto Que sea el domingo que viene Y ahora les dejamos En manos de la Poesía pura Poesía en un recital De Miguel Ás Carmenaza Ahora en tres momentos aquí En Teatrillo Grupo Cero Y en Grupo Cero Televisión Les esperamos Gracias